¿Por qué es importante la alabanza y la adoración? A continuación lo vamos a ver en este nuevo video de Cristo, yo te amo. Bueno, comencemos, pero antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Bueno, este video es un poco distinto, porque acostumbra a subir pura música. Bueno, la alabanza y la adoración es importante. Hay muchas formas de glorificar el nombre de Jesús, ya sea con música, ya sea dándole gracias, ya sea declarando su nombre a través de las personas. Pero en esta ocasión quiero hablar de que es muy importante glorificarlo, y este es el punto importante de este canal. Como dice Salmo 96, 1 al 2, 2. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre. Otro dato más de la alabanza y la adoración. También es importante la alabanza y la adoración, pero que estoy hablando de la letra, estoy hablando de la música. Es importante que tenga base bíblica, que exalte sobre todo el poderío de Cristo, de eso se tiene que tratar la música cristiana. La Biblia también dice en Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza, mi escudo. En él confío, mi corazón fui ayudado, porque él se gozó mi corazón. Y con cántico la alabaré. Chicos, aquí no estamos dando cuenta. Los salmos hablan de la exaltación a Dios, por supuesto. Pues es muy importante la alabanza y la adoración. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.